¡Música! Ester Molina es agricultora. Buenas tardes, Ester. Hola, buenas tardes. Gracias por dejarnos entrar en el interior de tu invernadero para realizar esta entrevista orgánica. Aquí todo es armonía. No se puede vivir sin armonía. La armonía es equilibrio. El equilibrio biológico en la agricultura se consigue conviviendo con las plantas autóctonas. Y sus habitantes, los insectos. Pero explícanos, por favor, con todos los detalles posibles, porque es súper interesante, ¿cómo se consigue esta convivencia? Vale. En el interior del invernadero siempre ponemos un cultivo. El cultivo es intensivo, al igual que sus plagas. Entonces, la biodiversidad que tenemos que poner siempre es pensando en eso, en la plaga que se va a asociar a nuestro cultivo. En estas plantas viven todos los enemigos naturales necesarios para combatir así esas plagas. Por eso hay que tener siempre en mente que esté bien pensada la biodiversidad que se vaya a poner en el interior. En el exterior siempre son plantas autóctonas, en los setos siempre son plantas autóctonas. Y en el interior es como pensar más en la plaga. ¿Y cómo es el tuyo? ¿Qué plantas? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuándo decidiste comenzar en esa línea? Bueno, yo lo decidí cuando planté el seto en la calle. Yo cambié a ecológico, llevaba un tiempo cambiando a ecológico, pero yo hasta que no vi el seto multifuncional del exterior, el seto perimetral, yo me empecé allí a sorprender de lo que yo podía llegar a ver, a observar. Entonces digo yo, esto hay que llevarlo a la práctica, pero ya, son muchos años lo que llevo. Entonces pues al principio va dando como más golpes hasta que el aprendizaje te lleva al sitio. Y bueno, pues ya te digo, hay plantas reservorios que tienen una plaga específica, que la plaga no se pega al cultivo, pero sí comparto el enemigo natural. Te podría hablar de miles de plagas, bueno, de miles no, pero de las importantes te podría hacer lo que te quisieran. La primera que tuviste que dijiste, esto es súper eficaz. Es en el pulgón. El pulgón es una plaga que arrasa los cultivos. En 15 días te has quedado sin plantación y hay un miedo abismal a esa plaga porque está haciendo muchísimo daño, no solamente en el género, sino también en la misma cosecha, te transmite virus y está habiendo muchísimos problemas. Yo me enfoqué muchísimo en el pulgón, muchísimo. Y de hecho llevo tres años, tres cosechas de sandía sin utilizar ningún fitosanitario, ni ecológico. Y para mí haberlo conseguido es como un sueño, un sueño, porque parece hasta milagroso. Yo creo que es por eso por lo que la gente no termina de llegarlo a creer, porque es ciencia, es ciencia de la naturaleza. Pero es que parece un milagro, parece un milagro lo que ocurre aquí dentro. Sí, sí, a veces parece que por lo sencillo es increíble. Sí, sí. Hay que tener siempre en mente que esa biodiversidad hay que cuidarla, hay que observarla porque en ella está el secreto, ¿vale? Es en ella donde empieza todo. Si le pasa a ella algo, si hay alguna carencia de algo, ya vas a tener problemas. Entonces es como un cambio, un cambio de mente. Ya se sabe, pero desde que empecé hasta ahora han podido pasar siete años. Entonces ya se puede dar hecho, pero los principios fueron complicaditos. Claro. Los principios fueron y gratificantes, porque cada cosecha que pasaba era una cosa que conseguía más. ¿Y qué te hizo decidir dar ese paso? La necesidad, el sentirme orgullosa, es que notas que estás haciendo algo muy bien hecho. Es que el futuro, es que lo que no te atrae para hacerlo, ¿entiendes? Yo casi cambiaría la pregunta, ¿cómo no lo has hecho antes? ¿Y cómo entonces no lo hacen la mayoría? Que es la siguiente pregunta. ¿Cómo hacemos para que esto sea creíble? ¿Cómo plantearías tú esa transición que es necesaria en Almería? Bueno, hay que entender que Almería lleva cultivando 50 años, ¿no? Y hay un temario, hay un librito, hay una manera de gestionar todos estos problemas. La cual ha funcionado durante muchísimo tiempo, que ya no está funcionando. Todos los productos se hacen resistentes, los insectos se hacen resistentes a todos los productos. Y hay cada vez menos fitosanitarios que se puedan usar. Entonces, aparte de que hasta en convencional están teniendo problemas por la resistencia de la plaga hacia ese producto, va habiendo mucho temario de por medio. Entonces, ¿por qué no se cambia? Pues porque es un cambio entero de pensamiento. Y si a ti te ha funcionado una fórmula, cambiarla a otra tan diferente, pues cuesta. La credibilidad es importante verlo. Si tú no lo ves, yo vengo de fuera, por ejemplo, y soy agricultora donde he cultivado 30 años con este sistema y me ha funcionado. Si yo no lo veo, es que no me lo puedo creer, porque estamos hablando de problemas importantes. ¿Qué habría que hacer entonces para que lo vean los demás? Hay que educar, hay que mostrarlo, hay que formar, hay que investigar. Hay mucho trabajo de por medio. Sobre todo hay que formar, porque no se tiene la formación suficiente ni siquiera en la universidad. Entonces, como esto va avanzando la necesidad más que lo que viene siendo la formación, siempre vamos como un paso por detrás. Luego creo que es tan necesario para el medio que hasta los mismos clientes o el consumidor puede ver Almería como una zona especial para cultivar. Imagínate que entre todos los invernaderos hay plantas autóctonas, todos. No te imagines el mío, imagínatelos todos. Es un lugar ideal, donde se cultiva naturalmente, donde es un foco llamativo también hacia el cliente. Entonces, reúne tantas ventajas que yo no me hago otra pregunta. No me importa solamente a por ella, a por esta forma. Para mí es el futuro. Bueno, está en mano un poco de la universidad, de vosotros con las cooperativas. Las comercializadoras, la universidad, las casas de fauna auxiliar, todo tipo de... La universidad, sobre todo, porque estamos hablando de que sea público, ¿sabes? Cuando hay mucho dinero de por medio, a veces las investigaciones se enfocan solamente en eso. Claro, bueno. Y bueno, yo creo que uno de los miedos que puede haber es la competencia. Porque es que en este sector la competencia es brutal. ¿Cómo arriesgas en una primera cosecha con la gran competencia que hay? Vamos a ver. Esto sería una forma de salir de la competencia, porque serías diferente. ¿Entiendes? Competencia comercialmente tenemos tanta que es casi imposible. Esto es necesidad de Europa. Bueno, si Europa compra al norte de África, por ejemplo, productos, es que es competencia. Y no hay más. Pero si eres diferente, estás en otro registro. Tienes otra posibilidad. Nosotros tenemos verdaderos problemas ya para poder cubrir gastos. La competencia es cada vez peor. Y es difícil pensar en futuro sin ver esa versión. Estamos como casi, casi... Nos quieren echar del mercado casi, casi. Porque, bueno, en otros lugares sale todo más barato. Aunque sus normas y sus leyes sean diferentes y sus formas de trabajar sean diferentes, eso no se gestiona igual porque es el ama de casa o las familias las que pagan el producto. Y se paga según se tiene de dinero. Claro. Bueno, entonces es complicado. Tienes que buscar o tenemos que buscar que sea sostenible, que sea sostenible para nosotros, que se pueda ser rentable y que a la vez el consumidor lo pueda consumir, lo pueda pagar. El problema aquí es la falta de dinero para poder... Claro, esa es la siguiente cuestión que te quería comentar. Siempre se habla de la diferencia de lo que cobra el agricultor y el precio de venta, que es exageradísima. O sea, a todos nos parece cualquier persona. El 300%, el 400%. Pero ¿por qué, Esther? Se habla tanto de esa diferencia, pero no se cambia nada. No se cambia nada. A ver, yo he de reconocer que yo este año he sentido indignación en mis adentros. Me he sentido tocada, humillada. Porque si yo vendo mi tomate a 60 céntimos y el mismo, el mismo, en un supermercado de mi Almería, de mi zona, lo veo, el kilo, a yo qué sé, a 3 euros, a 4 euros. Ahora, siento una rabia que me da. Me falta hasta el aire y a veces me tengo que salir de la tienda. No me extraña. Es que, ¿sabes qué pasa? Hay un... Que comentaron que es que había subido la luz, que la inflación y todo eso. Pero es que todo eso lo pagamos nosotros. Al agricultor, el agricultor cuando está el tomate o el pimiento en el supermercado, ya hemos pagado el transporte, la manipulación, el cartón, el embalaje, a ese chofer que transporta, la luz que se tira todo el tiempo el producto para arreglarlo. Todo eso se nos quita a nosotros del producto. Y entonces, el supermercado lo único que tiene que pagar es el tiempo que está la verdura en el mercado y a la cajera. Hay gente que está haciendo mucho dinero a costa nuestra. Sé que desde hace mucho tiempo, pero hay gente que está haciendo mucho dinero a costa nuestra. Aquí debería de entrar todo el mundo. Bueno, deberíamos de estar más unidos los agricultores. Las comercializadoras tendrían que estar más unidas para hacer un poco más de poder. La administración tendría que estar mucho más pendiente y acatar normas, pero en el ajo. No aquí entre tú y yo, sino esto se firma en Europa. Esto se tiene que conseguir en Europa, porque es Europa la que mueve el comercio. Es que es algo muy urgente, pero no ocurre nada. Es algo muy urgente, no se mueve nada. Pero yo creo que es que cada vez peor. Porque como hay más competencia, porque como para ellos es más fácil recurrir a otro lugar, pues donde va el dinero, va el dinero. Son las normas, las leyes, los registros. Todo tiene que ponerse en esa balanza. Estamos muy mal si no se cambia eso. Pero ya. Sí, sí. Pero ya. Un estado constante de límite. Sí, sí. Es que cada vez más difícil. Porque todo esto que nos ha subido a todos, a nosotros el doble. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que si sube al doble en el supermercado, las personas tampoco pueden pagar a cómo está ese producto. Entonces, hay una retención de productos que aquí funcionamos según la oferta y la demanda. Si yo subo mucho el precio, yo retengo productos en el supermercado. Y como retenga productos en el supermercado, bloqueo, cultiva. Son... ¡Guau! Qué delicado, ¿eh? Peliagudo. Son pautas de trabajo que la tienen muy bien aprendida y estrategias. Que va todo en contra de nosotras. Claro, es que ya bastante... Y da rabia porque se llega un momento en que el agricultor empieza a verse bien. Después de la pandemia empieza a verse un oficio digno. Y es como yo digo, digo, ¿para qué quiero yo que me hagan tantas palmas? ¿Entiendes? ¿Para qué quiero yo ser digno, digno? Pues claro, pero siempre lo hemos sido. Tú piensas que mi generación es la única generación que le ha pagado estudiar a su hija. Que ha podido pagarle estudiar a su hija. Yo no pude estudiar. Ni mis compañeras. Entonces, una vez que tú ves luz en el oficio que amas, patapum chimpum. Parece que no te quieran ver bien. ¡Jo! A ver, yo sé que no existe eso. Sí, que es muy complejo. Es muy complejo. Es muy difícil, que no tiene la culpa la sociedad. Yo me limito a decir que es el mercado el que tiene la culpa. Pero nuestros gestores... Un poquito igual también. Un poquito de lucha necesito ahí. Un poquito de lucha necesito ahí. Incluso los agricultores también tendríamos que estar un poco más rebeldes. Que la solución muchas veces no es la rebeldía. Es sacar un dato, demostrarlo, llevarlo y no cansarte, y no cansarte, no cansarte. Sí, pero bueno, ya bastante trabajo tienes para mantener esto. Sí, pero nosotros no podemos salir de aquí. No podemos. Los domingos estas plantas comen todos los días. Es que hacer estas plantas no es fácil. Y además también hay un tema ahí que te quiero comentar y es, por otro lado, para colmo, tenemos la obsesión de que todo tiene que ser perfecto. ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo empezamos a ver la belleza interior del producto? Igual que las personas. Igual que las personas que nos... Exactamente. ¿Cómo hacemos para verle la belleza interior? Pues vamos a intentarlo. Y que en Alemania no solo quieran una berenjena brillante, sino rica. Se valora siempre a la belleza interior de las personas, pero luego te sale la modelo perfecta. Estas también son cosas que el consumidor debe de entender. Que cuando tú haces un producto, estás expuesto a plagas, incluso a movimientos. Que el mismo roce daña el producto. Entonces, lo que tiene dentro, no se come por fuera. Sí, hay que dar. Sí, eso hay que promocionarlo un poquito más y ser menos exigente. Porque es cierto que una manchita de trí, tu pimiento tiene la misma vitamina. Si tiene manchita de trí es porque es ecológico. Claro. Sí, bueno, en eso se va evolucionando. Yo, como consumidora, veo que sí que valoramos más, que ya no nos importa. Ya no hay tantas variedades que sean tan perfectas. Sí que es verdad que esto va evolucionando un poquito más. Debemos del sabor, el color, el olor. El olor que tanto se echa en falta. Sí, sí, sí. Yo llevo ya un tiempo oliendo a pimiento y esto hasta para mí es mucho más gratificante. Esto lo hicieron también las variedades de la semilla por la necesidad que había en el consumidor. ¿Entiendes? Todo esto se puede moldear. Pero esto también debe de cambiar más, pero también está cambiando. Todo está cambiando para mejor. Todo va cambiando para mejor, es verdad. Todo va cambiando para mejor. Muy despacio para las necesidades que tenemos. Pero todo, incluso la necesidad del consumidor. Aquí habría un truquillo que si de verdad se hicieran las etiquetas bien, que fuera ecológico con control biológico por conservación o ecológico nada más, o convencional con producto con registro residuo cero. A ver, habría muchas formas, no es un convencional y un ecológico. En la agricultura hay varias formas de cultivar. Que toda esa información tiene que llegar al consumidor que lo compra. ¿Qué pasa? Hay una etiqueta que puede ser un poquito más grande y si no nos ponemos la cocilla. Pero yo creo que sí, que ahí está, que llegue. Un etiquetado de verdad. Este es de Almería, ¿vale? De Almería, ecológico, control biológico por conservación. ¿Y en qué consiste cada cosa? Porque yo te puedo decir que control biológico hace el 99%, ¿entiendes? Porque todo el mundo tiene abejorros, todo el mundo tiene un chinche para... Todo el mundo trabaja con un orius, todo el mundo tiene un insecto, dos o tres. En Almería se utiliza el control biológico desde hace muchísimos años, ¿vale? Lo que es la producción integrada. Esto es casi al 100%, no conozco a nadie que no tenga un abejorro. Sí, pero bueno... Pero esa identificación hay que llegar. Todo ese espíritu que tú le pones a tu agricultura tiene que llegar a mí cuando yo lo compro. Ahí está. De ti, a mí tiene que llegar. Pero así, pum, minuto cero. Y luego tú como consumidor, sí, como tú que eres consumidor, valoras tu economía y lo que quieres y así va. Educo a mis hijos. Sí. En fin. Sobre todo en los hijos. ¿No? Sí. A ver si hacemos... Vamos haciendo algo. Sí, bueno, pues de eso te iba también a preguntar ahora. Un poco que... ¿Cómo ves tú la siguiente generación? Porque esto es mucho trabajo que estáis haciendo algunos agricultores como tú. No la mayoría. Pero ¿cómo ves tú la siguiente generación? La siguiente generación apuesta más por mi sistema que por otro. Es que el joven ya es rebelde o ya tiene más ganas. O sea, tiene otras ilusiones. Y si yo conozco jóvenes, si no fuera por los jóvenes. El problema es que les sea rentable. Vamos a lo mismo. Vamos a lo mismo. Pero bueno, ¿la intención? La intención... En esta siguiente generación la intención está clara. La intención va por ahí 100%. Va por ahí 100%. A lo mejor a alguien no, pero el baremo, sí, de 35 para abajo, todo el mundo quiere trabajar de esta manera, por vocación. Entonces, si las cosas se hacen por vocación, no es lo mismo que por necesidad o porque te lo paguen. La vocación la llevas hasta la muerte. La ilusión es algo que mueve el mundo. Y la juventud va bastante por ahí, por ese nuevo sistema. El problema de la juventud es que les sea, o no, rentable. Cuando tú empiezas, hay que pedir préstamos. Claro. Y para préstamos esto ya está complicadito. Está complicadito. Bueno, pues les va a tocar inventarse la revolución. Sí, sí. Yo tengo muchísima esperanza en los jóvenes porque es que aquí viene todo tipo de personas y siempre, cuando bajas de 35 para abajo, siempre encuentras ahí el filo. Sí, sí, sí. Ahí ya está instalado otro pensamiento en los jóvenes. Y es súper agradable compartir con ellos. La juventud a mí es algo que me llena un montón. Me llena un montón. Es el futuro. Como los frutos que crecen. Sí, el futuro. Sí, lo de los frutos que crecen se nota cada vez que plantas. Es algo que es tu creación. Es tu creación. Es tu creación. Me parece grandioso. Es muy sacrificado, pero es muy gratificante. O sea, tú vienes todos los días a tu invernadero. A tu invernadero. Tú sabes lo que he supuesto. Tu tierra, tu tierra, no es tu casa, no es tu patrimonio, es tu forma de vivir. Para mí, el ser agricultor no es de lo que vivo, sino de cómo vivo. Pues justo te iba a decir, para terminar, que me hicieras una definición del sentimiento de agricultor, que ya me estás diciendo un poco, que hemos hablado un poco ya en toda la entrevista, pero una definición final que quede muy clara en nuestras cabezas, si puede ser, ¿no?, que sintetice un poco todo tu espíritu del sentimiento de ser agricultora. Del sentimiento. El sentimiento no es lo mismo que la rentabilidad. Lo conlleva todo, pero sí que es cierto que si quieres ser agricultor, tienes que sentirlo. Si no, nunca serás buena agricultora. Tienes que tener una simbiosis con tu cultivo, una interpretación, un saber qué le pasa, qué le falta, qué le sobra, qué necesidades tendrá pasado mañana. Eres como el meteorólogo, el psicólogo, el nutricionista, no sabes cuántas cosas puede llevar a ser. Pero además tienes la libertad, la libertad de ser. Y eso no te lo registra casi ningún trabajo. Y eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Entonces, a mí no me pregunte nadie, nadie, si cambiaría de trabajo. Porque no hay otra opción. Yo cuando cato eso, si sabes valorarlo, no lo pierdas. Bueno, tenemos que ir terminando. Ha sido precioso que nos hables con tanta naturalidad de este trabajo. Que es de lo más importante de la vida, porque, o sea, el alimento. O sea, ¿te parece que hay algo más importante para el ser humano como el alimento? Aquí empieza todo. Está esta frase famosa de somos lo que comemos y somos lo que pensamos. Pero lo que comemos influye en lo que pensamos, por lo que al final somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Somos lo que comemos y tú ayudas a que seamos un poquito mejor. Bueno, espero, espero. Yo hago lo que puedo y disfruto mientras lo hago. Es un motor económico para Almería. Sí. Es que es algo grande. Es un motor económico para Almería y para España. Y para España, que no es poca cosa. No, es el único lugar con esta luz. Pues muchísimas gracias, Esther. Ha sido un placer estar aquí. A ti, de verdad. Además, te lo agradezco. No te imaginas cómo. Bueno, y yo a ti. Porque dejar contar con libertad lo que eres, lo que sientes, lo que haces, eso vale mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.